¡Empezamos! ¡Op! ¡Ale! ¡Vaya patio! ¡Cuervos! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uh, how's that? Yeah. Tomás. Ah, how's that? That's a bitch. Spied it. Well, we're going. Uh, 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 uh. Oh, my God. Oh, my God. Up. No, here. 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 Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Hmm, hmm, hmm. Uh, hmm. un pequeño atasco aquí un pequeño atasco un pequeño atasco ¿dónde te has metido? un pequeño atasco un pequeño atasco un pequeño atasco ok 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 ok